Buen día a todos, vamos a revisar las grandes ventajas que nos trae M2M con este nuevo comunicador MN02LTM, entre estas ventajas tenemos poder ver particiones, que zonas pertenecen a esta partición, poder hacer bypass de estas zonas y armado parcial de nuestro panel. Como podemos ver aquí en la aplicación tenemos tres áreas pertenecientes a cada una de las tres particiones de nuestro panel Vista48 previamente configurado, podemos ver las zonas que pertenecen a estas particiones, aquí por ejemplo yo voy a hacer bypass de la zona 2 perteneciente a la partición 1, solo con dar un touch en este icono, ahí se está comunicando con nuestro panel, nos pide que pongamos nuestro código para armar y desarmar el panel, en este caso yo pongo el código maestro y en cuestión de segundos ya nos marca que la zona 02 fue bypassada, de igual manera en la aplicación R-Control nos aparece un icono en amarillo que esta zona fue bypassada, ahora vamos a hacer un armado en casa o armado parcial, damos touch en el icono de home, se comunica con nuestro panel, ponemos nuestro código para armar e inmediatamente se pone nuestro panel como armado parcial y de igual modo nos lo muestra en la aplicación. Muchas gracias por su atención.